A ver güey... Dile a Lani que baile el baile del peluche. ¡Lani!! ¡Lani! ¡Lani! ¡Yera güey! ¡Los! ¡Los! ¡Baila el peluche en la que no! ¡Los! ¡Los güey! Me duele el peluche y la... ¡Ya! ¡Nigo! ¿Ya vas con grabando? ¡Ya! ¡Beeeeeeeeeeeeeee! ¡Beeeeeeeeeeeeeeeeee! ¡Beeeeeeeeeeeeee! ¡Luke! 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 Dime peluche en el estuche Peluche en el estuche ¡Peluches en el estuche! ¡A huevo puto! ¡Ah puto! Chichi Batman ¡Tiriririririririririring! ¡Eso sí, ya está pracando! Como corran los veas allá Gracias.